presentamos entrevista Amigos son las doce horas con cincuenta minutos a continuación vamos a dialogar con el economista Fabián Alvarracín el es gerente del hospital José Carrasco Arteaga del seguro social amigos economista buenas tardes gracias por acompañarnos en nuestro estudio muy buenas tardes Hernán muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los televidentes de canal Telerama ahora economista cómo están los números cuéntenos a nivel de UCI empecemos por ahí bueno para dar contestación a su pregunta quisiera un poco dar el tema de un contexto a ver nosotros hemos venido desde el mes de diciembre con una curva de crecimiento en el en el tema de los contagios COVID y esa curva de crecimiento ha sido permanente desde los meses de diciembre enero febrero marzo abrir e incluso e inicios de de mayo que han sido los digamos los datos más complejos y e indicadores de contagio y en ocupación que ha tenido nuestro hospital José Carrasco Arteaga sin embargo actualmente con el corte al al día de de hoy en este momento nosotros tenemos nuestras veintiocho UCI que son utilizadas para pacientes COVID al 100% y actualmente estamos con una lista de espera de siete personas en el tema de hospitalización COVID nosotros estamos con 82 pacientes en hospitalización en el tema del COVID haciendo un comparativo cortado el con los datos que les estoy dando el día de hoy frente a lo que vivíamos anteriormente como le habíamos contado si hay o digamos un nivel que se ha venido disminuyendo no la curva a la curva ha venido disminuyendo porque antes teníamos por decirle veinte a veinticinco personas en espera en sus momentos más en los momentos más más críticos sin embargo con corte al día de hoy hemos notamos esa esa diferencia pero seguimos con el mensaje de que hay que seguirse cuidando. Ahora en hospitalización hay ochenta y dos personas cuántas camas tiene? Bueno nosotros para el tema del COVID en sí podemos alcanzar en los momentos más críticos que tiene el hospital hasta ciento treinta camas entonces tenemos nuestra capacidad todavía instalada en el tema de COVID para seguir trabajando. ¿En algún momento llegaron a las ciento treinta? Todas llenas? No llegamos a tener las ciento treinta pero casi hemos tenido a cerca de un noventa por ciento en temas de especialización en su en los momentos más críticos. A nivel de fallecidos economista? Bueno seguimos siendo el hospital a nivel nacional con la menor tasa de mortalidad no y ahí es un agradecimiento a todo nuestro personal sanitario que siempre se ha manejado muy prolijamente en el sentido muy profesional muy técnico y eso nos ha permitido tener esa tasa de mortalidad la menor a nivel nacional y el tema de los del tema de fallecidos de fallecidos nosotros hemos y le voy a dar un poco de datos a nivel general nosotros a nivel del mes anterior hemos tenido cerca de seis a siete fallecidos sin embargo también ha habido de otras patologías no? es decir en general son siete perfecto ahora en los últimos cuatro confinamientos que lo realizó el gobierno anterior de Lenín Moreno sirvieron de algo es decir logró cumplir el objetivo de bajar la presión que tenían los hospitales sentinela en este caso el José Carras Cortiaga economista? Bueno siempre las medidas que ha dictado el COE que es el ente rector digamos para las medidas y las acciones que debemos todos acoger tanto lo público lo privado y la ciudadanía en general siempre han venido en beneficio de evitar ese incremento de esa curva no? para mi criterio las restricciones que se mantuvo en su momento dado y que creo que terminó si no estoy mal el el veinticuatro de mayo antes de irnos al al feriado permitieron también tener esta estos datos que estamos nosotros en este momento hay que recordar que las secuelas hablemos así o las consecuencias de pronto la una conducta digamos que no sea tan recogida por la sociedad en el tema de de cuidarnos siempre va a repercutir en el incremento de las de los contagios de a nivel general no? lo que significa que las UCI siempre estaban llenas nunca han tenido opción por ejemplo para maniobrar como se llama a nivel de salud si siempre hemos tenido las nuestras UCI siempre han estado bueno han ido incrementándose paulatinamente hasta llegar a veintiocho UCI que tenemos actualmente pero siempre ha estado al cien por ciento y con listas de espera en su momento dado como le decía en los momentos menos críticos estábamos con uno dos o tres personas que esperaban la UCI llegamos a tener algún punto incluso entre veinte a veinticinco personas que eran los puntos más críticos que que hemos enfrentado en la pandemia. Doctor en el hospital perdón economista en el hospital Vicente Corral Moscoso se registraron dos casos de contagio de personas colocadas la primera vacuna hay algunos casos similares en el José Carras Porteal? Sí hemos tenido nosotros eh pocos casos digamos eh tal vez uno o dos asimismo en el sentido de que han sido personas que han estado con el tema de la vacuna y han han tenido digamos secuelas o se han contagiado del tema del COVID pero son mínimos no no es digamos un número relevante que podríamos decir para poder generar alguna estadística fuerte en ese sentido. Recontagios que se contagiaron una vez y nuevamente se se contagiaron y asistieron al hospital? Sí también hemos tenido el tema de recontagios pero igual son no son muchos la mayoría son en temas de contagios de personas nuevas hablemos así que se contagian por el COVID y llegan a nuestro hospital. Y es cierto que cada vez llegan más graves por la automedicación. Bueno eh nosotros eh en los meses anteriores justamente en los en los picos más altos que nosotros eh se ha enfrentado eh el hospital José Carrasco igual el tema el Vicente eh el Vicente Muscoso eh efectivamente una de las características que se daba era que las personas se descuidaban de pronto empezaban a tener los síntomas a veces veían eh o o o o se hacían ver por médicos eh generales o médicos de confianza y eh cuando empezaban un tratamiento y ese tratamiento no daba resultado y cuando se apeoraban iban al hospital. Entonces ahí obviamente ya iban de en su patología muy compleja por lo tanto tenían necesariamente que ir directo a una UCI ya ni siquiera el tema de hospitalización y ahí fue en donde eh se complicaba la situación de los de los ciudadanos porque teníamos listas en espera. Eso significa que hay que seguirse cuidando. Exactamente y sobre todo eh eh a los primeros síntomas acudir a los hospitales nosotros como hospital José Carrasco Hartiaga ya venimos trabajando más de cuatrocientos cincuenta días si es que no estoy mal en el dato en el tema del COVID y nuestro personal digamos de cierta manera ya tiene eh toda esa experticia en todo este tiempo que hemos batallado contra el tema del COVID para poder tratarlo y eso nos ayuda mucho porque cuando se genera en el tema de hospitalización es la mayor posibilidad de que ya no necesiten el tema de UCI que sería ya el elemento lo más complejo donde llega el ciudadano. Personal suficiente hace falta para incluso atender otras patologías que tienen eh el hospital como responsabilidad. Bueno nuestro hospital se ha convertido en cincuenta cincuenta digamos así cincuenta por ciento para atender de hablamos de un hospital mixto atendemos el tema del COVID y también estamos haciendo todos los esfuerzos para atender las otras patologías. Hay que recordar que eh nosotros a partir del mes de enero eh empezamos a comparado del dos mil veinte ya empezamos a hacer la consulta externa y a extender eh eh incrementar la consulta externa eh y eso ha permitido que los ciudadanos puedan acudir ya y a sus diferentes patologías y poder atenderles. También habíamos trabajado bastante en el tema de tener las UCI COVID y unas pocas UCI no COVID para poder generar esas cirugías que son necesarias o que están represadas. Obviamente no podemos eh cumplir al cien por ciento con todos pero estamos haciendo los esfuerzos. El en días anteriores eh tuvimos ya unas tres cirugías cardíacas de alta complejidad que nos da eh el gusto de anunciar que lo hemos hecho y bueno ahí la felicitación a toda la parte al personal sanitario que que siempre está presto para poder ayudar y servir a la ciudadanía. Economista muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sacar a limpio entonces que hay que seguirse cuidando. A seguirse cuidando. Mascarilla y lavado de manos. No hay cómo dejar. Muchísimas gracias. A usted. A usted economista. Economista Fabián Garrofarracín, gerente del hospital José Carrasco Arteaga. Garrofarracín, gerente del hospital 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 Garrofarracín, gerente del hospital